Balazos en Botanero de Tepic A las 7 de la noche de este miércoles rugieron las armas de fuego en el interior del botanero llamado Milindo Zamao. Según informes, civiles armados accionaron al menos un par de armas para asustar a unos comensales que al parecer les buscaron pleito. Tras las detonaciones, la gente que quedaba en el lugar salió corriendo, mientras que los pistoleros huyeron a bordo de un vehículo de características desconocidas rumbo a las canteras por el bulevar Aguamilpa. A los pocos minutos llegaron elementos de varias corporaciones policiacas que implementaron un operativo para dar con los sujetos que echaron bala sin que los hubieran agarrado. Por fortuna, no se reportan personas lesionadas. Reporta para Crítica ADN, Lenin Guardado.